Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día voy a preparar una rica tilapia y la voy a hacer en la freidora de aire. Vamos a empezar. Yo voy a preparar tres filetes de tilapia y le voy a poner un poquito de aceite de los dos lados y los vamos a sazonar. Yo aquí tengo este condimento preparado de cajón, pero puedes ponerle lo que tú prefieras. Este condimento tiene ajo en polvo, cebolla en polvo, tiene paprika, tiene sal y tiene pimienta, pero puedes ponerle aquí lo que a ti te guste. Ya que estén listos, vamos a meterlos a la freidora de aire si tienes una basket como esta. Yo tengo una tray y los voy a poner aquí. Ya que los tengamos en la freidora, la mía tiene un botoncito donde dice fish, donde tiene pescado, pero si tú no lo tienes lo vas a poner a 325 y esta me dice que 20 minutos, pero mi pescado está delgadito, entonces lo voy a checar después de 10 minutos. Pasando los 10 minutos voy a checar mi pescado y ya está listo y enseguida podemos servir. Yo los voy a acompañar con unos ejotes, les puse aceite, sal, pimienta y ajo y estos los voy a poner a 400 grados por 8 minutos. Así es como queda esta rica tilapia, súper rica y fácil de preparar en la freidora de aire. Y bueno amigos, esto es todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, no se te olvide de darle manita para arriba, suscribirte a mi canal y déjame tus comentarios. Nos vemos para la próxima, bye! Bye!